El músico Antonio Morales, más conocido como Junior, ha fallecido en Madrid a los 70 años. El excomponente de grupos como Los Brincos o Juani Junior se casó en los años 70 con la también artista Rocío Durcal, con quien tuvo tres hijos. Esta mañana, el cuerpo sin vida de Junior ha sido encontrado en el domicilio en el que el músico tenía en la localidad madrileña de Torrelodones.